... Pues aquí estamos, regresamos en el programa de Robert. Les recuerdo que estamos en directo hasta la una del mediodía desde las once de la mañana. Hoy presentamos a este jerezano que ya decíamos anteriormente, Javid, y que tú llevas prácticamente toda tu vida trabajando en esto de la música y además es lo que te gusta. Sí, profesionalmente llevo dos años y uno con el proyecto Doripandó. Claro, es que si no te pones el micrófono no te escuchamos, Javid. Perdón, llevo dos años involucrado en lo que es la música profesionalmente y un año llevo con el proyecto Doripandó con Cristian y la verdad intentando conseguir nuestro sueño. Bueno, pues tus sueños, esto tiene que ir despacito, como decía mi madre, despacito en una letra, Javid. Bueno, que tú ya has dado, no pasito, sino que has dado un gran paso con este Javid, doble I. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, Javid y doble I. In love. In love. Ese es el nombre del disco. El primer trabajo discográfico de Javid. Javid, ¿por qué no ponéis los nombres en español? A ver, es un sobrenombre que me creé hace ya bastante tiempo, entonces ya me conoce la gente por ese sobrenombre. ¿Double I qué significa? Lo de la doble I es como un E-K-I que se pone en todos los cantantes, entonces el mío doble I tampoco es que tenga mucha historia, es porque en Javid había dos I, tampoco es que sea simplemente... Que no tiene mucha explicación tampoco. Exactamente, es algo simplemente como para darle ilustración. Vale. In love. ¿En español? En español significa enamorado. ¡Oh, qué bonito! Sí. ¿Estás enamorado a mí? Podría decirse que sí. ¿Podría decirse que sí? Vamos, sí. ¡Ah! Es que digo yo. Yo por mí podría estar con él un montón de tiempo... Ah, pero nos tenemos que ir, claro. Es que tenemos a más gente, que hoy tenemos tertulia de los 80. Vale, bueno, pues hoy presentamos de la mano de Javid este in love, enamorado, que él está enamorado. ¿Y con qué tema nos quedamos? Pues vamos a darle un poco con desde peque, ¿no? Desde peque, la música de Javid. ¡Aplausos! 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 Bueno, tú también. 55. Bueno, es que no lo mismo decir Rafa 55 que decir 57. Sí, pero yo lo... El de los 57 ya va cerca de los 60. Yo lo llevo mejor que José María. ¿Pero en qué sentido? ¿Tú también? ¿A José? ¿A José? No, yo soy exactamente igual que José María. Pero evidentemente las vivencias nuestras fueron de los 80, aunque seamos más mayores. ¿Verdad que sí? Nuestra vivencia 100% en los 80. Es que, como siempre decimos, los 80 marcaron tanto, no solo a la gente de aquella época, sino incluso más jóvenes. Bueno, para nosotros... De aquella época, más jóvenes de aquella época. Musicalmente hablando, los iconos para nosotros, hoy día la juventud, lo comercial, quien no habla de Michael Jackson, de Madonna... Totalmente. Dos símbolos y dos iconos de los 80. Que además han estado pitando, como yo digo, hasta hace poco tiempo. Bueno, tú concretamente has visto un concierto reciente, ¿no? El año pasado, o el otro, ¿no? De Madonna, sí. Sí, sí, estuve en Ásterdam. Ahí está. Viéndola. Pero, por ejemplo, que han estado pitando hasta su fallecimiento de Michael Jackson, hace unos años, pero seguía siendo número uno, el rey del pop, como se le denominó, a él masculinamente hablando y femeninamente hablando, a Madonna la reina. Y yo qué sé, fueron tantos... Whitney Houston... Queen... Sprinting... Prince... Van Halen... Tantos... U2... ...que se han ido jóvenes y que, además, tenían tanto que decir y tanto que hablar y dar musicalmente hablando, que han desaparecido muy jóvenes. Sí. De hecho, si hubiesen continuado en vida, hay muchas... se barajan muchas historias pensando qué es lo que se hubiese inventado nuevo Michael Jackson para sorprender. La verdad es que sería... Lo que sigue haciendo, por ejemplo, que es súper camaleónica, Madonna, que se reinventa cada año. Efectivamente. Yo no sé si cada año, pero cada vez que saca un disco nuevo, se reinventa totalmente. O Bowie era exactamente igual. Exactamente. Y va por adelantado, a las modas. Lo adelantado, a las modas. ¿Vemos el vídeo? Vale. Pues vamos a ver este vídeo presentación de lo que es el primer festival, La Máquina del Tiempo, que ahora vamos a desarrollar. Pero hoy la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez presenta... Primer festival, La Máquina del Tiempo. En directo, siete bandas míticas de los años 90 de Jerez. Onza, Transilvania, El Tubo Elástico, Desfase Croc, Strip, Omisión, Los Panamecios. Colaboraciones estelares, acústico de artista invitado, stand de merchandising de las bandas, exposición y compraventa de vinilos. Sábado 26 de enero, Sala Paul, 5 de la tarde. Primer festival, La Máquina del Tiempo. Entrada totalmente gratuita. Bueno, pues este primer festival, La Máquina del Tiempo, se va a llevar a cabo, se va a celebrar, se va a desarrollar el próximo 9 de febrero. ¿A qué hora y dónde? No, el 26 de... Ah, no, perdón, 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 perdón. Es que estoy aquí ya yo de fiestas, de festivales y de... No, no, no. Ojo. Pero bueno, que no tiene importancia lo que he dicho, porque así promocionamos, el 9 de febrero, nuestra próxima cita, la cita con la fiesta de los 80. Pero este primer festival, La Máquina del Tiempo, ¿cuándo, a qué hora y dónde? A partir de las 5 de la tarde, el sábado 26 de enero, con 7 bandas locales de los años 90. ¿Dónde has dicho? En Sala Paul. Sala Paul. A partir de las 5. Bien. ¿Cómo ha surgido la idea de este festival? Bueno, en realidad surge a partir del concurso de 6 Grupos 6, que se viene haciendo desde hace 20 años de la Delegación de Juventud. Y la idea era retomar un poco los grupos que habían participado durante estos 20 años en el concurso, que salieron seleccionados para la edición del CD y premiados, y hacer un festival reuniendo a parte, a una representación de los grupos que han sido durante esos años. De hecho, ha sido muy complicado poder reunir a algunas bandas, otras ha sido imposible totalmente, porque ya no existen. De tal forma, aunque haya sido complicado, Rafa, perdona que te corte, yo creo que es importante decir que habéis conseguido o logrado reunir a muchos grupos. Sí, sí, además de una calidad excelente. Excelente, exactamente. Sí, sí. O sea, nada más que haber reunido Strip, Paramesio, Omisión, Desfase Cross, Transilvania, Onza y el tubo elástico, algunos de ellos siguen en activo, como el tubo elástico, que acaba de sacar un trabajo recientemente y está siendo muy valorado externamente en Europa y en España también. Lo único que nos ocurre es que aquí no somos santos en nuestra tierra. Totalmente. Entonces, tenemos la intención de dar a conocer los grupos actuales que siguen todavía en funcionamiento y algunos de los grupos que funcionaron en aquella época, como los Paramecios, por ejemplo. O sea, 30 años de grupo que lo conocen todo el mundo y que están deseando volver a ver única actuación antes de despedirse. Y además, también tengo que daros la enhorabuena porque, primero, que llevar a cabo un festival de estas características me parece sumamente difícil, más que nada por reunir a tantos grupos. Y luego, que yo creo que se necesitan festivales de estas características aquí en la ciudad. O sea, es que si hablamos, por ejemplo, del 6 Grupo 6, que es un concurso, ¿vale? No es un festival, pero es un concurso. ¿Hace tanto bien a la música de Jerez? Claro. Es una muestra de lo que se está haciendo. De hecho, hicimos un balance de una pregunta de cuántos grupos podrían participar en un festival de este tipo antiguo, ¿no? ¿Cuántos grupos recordáis que se puedan de los años 90? Y salieron 55 grupos. ¿Solo de Jerez? Sí. Solo de Jerez. Bueno, yo recuerdo... Y se olvidaron muchísimos más, ¿eh? El Niño Mochuelo. El Niño Mochuelo, por ejemplo. El Niño Mochuelo, que tantas veces vinieron a CLAC, al programa que hacíamos aquí en Onda Jerez. Otro era... Etílicos. Los etílicos. Los etílicos con la pepa. El etílico, sí. No, no, se separaron. Se separaron. Oye, pero yo vi no hace mucho... Yo he visto en Facebook que precisamente uno de los componentes... Ay, ¿cómo se llama? Que trabaja en Onda Cero, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo se llama? Leo. 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 Leo pertenece. Sí, sí, sí. Sí, pero Leo estuvo en los etílicos. Exactamente. Y hace unos días ha colgado en Facebook una foto. Correcto. Y yo pensé... No me puedo creer que han vuelto esta gente. O sea, que sería una buena noticia. Hombre, sería excelente. Es que para mí me ha sorprendido porque... Te he dicho sí, porque yo es que curiosamente he visto también esa foto. Tú la has visto en Facebook. He visto esa foto. Claro, claro. Hombre, evidentemente, se ve a Leo mucho más joven. Más joven como Pedro. No, pero digo yo, igual lo están anunciando de momento así. Pues yo entendí también lo mejor. Hombre, Leo no tiene nada que ver. No está en las fotos. Pero sigue en un grupo. No te puedo decir el nombre. Leo sigue con un grupo. Sí, Dekun. ¿Dekun? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y acaban de sacar también un nuevo trabajo. Oye, pues Leo, que te acerques un día al programa. Claro. ¿Verdad que sí? Que además tú estás ahora mismo en los medios. O sea que... Sí, sí, sí. Y bien metido. Oye, ¿se lo puedes decir a esta cámara que es la vuestra, eh? Leo, llámame y venimos a hablar con ellos, hombre. Hombre, me encantaría. De vez en cuando hablamos con él. Vamos, nos lleva allí a su emisora y tal. Sí. Y bueno, es que él también le encanta la música de los 80. Las vive y las vivencias de él han sido brutales también. Nos tenemos que ir. Ya, yo volviendo a lo que decía aquí... Entrada libre para toda la familia. Vale. A lo que decía Rafa, para mí es enormemente satisfactorio ver que grupos de Jerez, que se reconcilien otra vez con el público nuestro, que tengan apoyo, que tengan apoyo, la labor de Antonio Vega ahí en la Casa de la Juventud, tanto con el Grupo 6 y traer grupos acontecimientos como este, el que hemos vivido hace poco aquí en el Polideportivo, que hubo un acontecimiento con ese FDK que fue un éxito brutal. Y esta es la línea que tenemos que continuar. Sabemos que en los 80, ¿ven? La introducción que hemos tenido, pues mira, con Michael Jackson, precisamente. Ni más ni menos. Ahí está. Ni más ni menos. Pues ya para rebatar, decirles que el 9 de febrero tenemos próxima y de nuevo fiesta de los 80, y el sábado 26 de enero a partir de las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, en la Sala Paul, este primer festival La Máquina del Tiempo. Ojo, con entrada totalmente gratis. Rafa, Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La semana que viene, no la siguiente, nos vemos. Perfecto. Yo os prometo más tiempo. Vale. Os prometo más tiempo, por favor. Ángeles Salado, Daniel López, de producción. Para dentro de dos semanas, el día que vengan ellos, tres invitados nada más. Porque media hora mínimo es para los 80, que se lo merecen. Gracias enhorabuena por todo. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, en Plaza Anális para mañana, ya saben que tienen una cita a partir de las 11 con este programa, el programa de Robert. Sean felices. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!